¿Qué pasa con esta agua? Bueno, esta agua del río está como seco. Yo no sé qué va a hacer esta cosa. Yo me voy a acostar aquí. La abuela mía me ha mandado a buscar esta agua para estos montes. Mira los fuegos que están en estos montes. ¿Dónde sería que esté metido el comando? El comando no se va a venir para chaspear estos. Mira los fuegos que están estos. Por eso es que a mí me gusta mi ciudad. A mí no me gusta saber de montes. Por eso. Y mira que agua tan fea. Yo me gusta esta agua ahora mismo. Esa agua está sucia. Esa agua no sirve. Me gusta ahora mismo. Dios mío. ¿Y qué es la que me está mojando? Que me siento seco. Un palo. ¿Qué pasa? ¿Ese eres tú? No, el otro. Pues si yo hubiese vivo aquel otro. Le he hecho el agua. ¿Y por qué te vas a echar? ¿Y qué tú haces por aquí? Yo no sé qué tú haces por aquí. Yo ando buscando el comandante. Ah, pero qué coincidencia. Yo ando buscando el compadre. ¿Que sí? Sí. Vamos a irnos allá. Espérate porque yo pensaba que tú estabas muerto. No. Yo estabas para la ciudad. Ah, pues estabas para la ciudad. Vamos a irnos allá. Vamos a irnos allá. Vamos. No, coño. ¿Qué me viene como ando? Desgraciado. Coño, rápido, coño. No, esto me desgraciado, coño. ¿Por qué? Y la chispeta, ¿dónde la dejaste? Pequear. ¿Cómo pequear, desgraciado? Sí, coño. Tu me quilla mi, coño. Un tigre muerto del hambre. Y tú me llevas remolgado, coño. Yo soy un estropado, desgraciado. ¿Qué pues? ¿Por qué estás muerto? ¿Cómo que estás muerto, desgraciado? Pero si el plato no estoy hambre, coño. ¿Cómo no debería haber hambre? Sí. ¿Cómo ando? Pero yo... Tú me has hecho una funda de arroz, coño. Desgraciado. Y tú te encuentras una funda de arroz y no me la dan ni siquiera para yo cocinarla, coño. Pero ¿por qué tú me dijiste? Dámela, desgraciado, dámela. Siempre no me ataque. ¿Cómo que no te ataque, desgraciado? Tenga. Fatale. Pero esta funda está vacía, coño. Pero... Que yo te dije que tenía una funda. De qué? Y arroz. Ok, matela, coño. Toma, tomatela. ¡Degacio! Tu hacerá lo que le puedo decir, compadre, de desgraciado. Yo, con hambre y enlazándome sudo y... Tu verás, es tu guerra, coño. Capito, dígame. Yo tengo que ya con usted... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Usted está matando a mí con un clavo de cebolla. ¿Cómo? Tú estás loco. Claro que sí. Cuando vienes a ver tu corazón lo tienes tú ¿Quién? Tú, tienes tu corazón Huele ahí, yo me lavé los sopacos con acero ¿Con acero? Sí Es más, yo me voy a cotijar demasiado Vámonos, tú estás bien, yo voy a buscar el comando, entonces Vámonos, vea lo que me va a pasar con palas de acción Vámonos en su soporte ¿Cómo es grande? ¿Quién eres tú, cabrón? ¿Qué tienes? ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Y tú estás vivo! ¡Y tú estás mentido, cabrón! ¡Yo tengo para la ciudad! ¡Cabrón! ¡Tanto tiempo que te busqué! ¡Tanto tiempo que te esperé! ¿Y a usted cómo le ha ido? ¡Tanto que te trajeran! ¡Cabrón! ¡Diga yo! ¿Qué pasó? ¿Qué es el cajo que tú tienes, cabrón? ¡Vámonos por venir con palos! ¡Hey! ¡Cabrón! ¡Cabrón tu desodorante, cabrón! ¡Cabrón tu asamble que hayas! ¿Y lo crees que tú estabas? ¡Yo para la ciudad! ¡A la ciudad, desgraciado! ¡Me han mandado el voto para la ciudad! ¡Y no vencen desodorante, la ciudad! ¡Digracado! ¡Pero estamos en el carro, cabrón! ¡Los pies no han ganado nada ni para eso! ¡Los pies no han ganado nada ni para eso! ¡Y tú, cabrón! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá, compañero! ¡Que te engañó, cabrón! ¡Que te engañó! ¡Que te engañó! ¡Vamos, vamos, desgraciado! ¡Uy! ¡Eso entiendo siendo de la de ellos! ¡Coño! ¡Me pegó un gajo! ¡Fatal, fatal! ¡Pero un gajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No, coño! ¡Coño, compañero! ¡Qué le ha cajado esta vaina, este pajo! ¡Coño, coño! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, coño, compañero! ¡Tanto tiempo! ¡Por ahí, coño! ¡Dile que tú estabas metido! ¡Coño! ¡Por ahí, coño! ¿Por dónde? ¡Coño! ¡No, coño! ¡Pero aplícame lo que pasa! ¡Que prende el comando! ¡Que metiste! ¡Que metiste! ¡Ay, coño, compañero! ¡Vamos, espéramos ahí! ¡Aquí, aquí mismo! ¡Ahí! ¡Desgraciado es aquí! ¡A dónde, dónde? ¡Ven, echaste un chico para adelante, desgraciado! ¡Tenemos casi un plan! ¡Tenemos casi un plan para poder agarrar! ¡Un plan! ¡Mira! ¡Nosotros estamos aquí en Bimasaki! ¡Sí! ¡Oíste! ¡En Bimasaki! ¡Desgraciado yo lo vi! ¡En Bimasaki! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Vamos agarrar! ¡Nosotros estamos en el Nuevo Horizonte! ¡Y ellos están en el INVI! ¡En el INVI! ¡Está bien, está bien! ¡No, no, no! ¡No fue el PI! ¿Qué dije? ¡El PI! ¡No, no! ¡Mimasaki! ¡Mimasaki! ¡Está bien! ¡Ok! ¡Ya! ¿Tú entendiste? ¡Sí! ¡Ok! ¡Yo entendí también! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Cállese! 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 ¡Ahí voy! ¡Anda con el palo! ¡Abra ahí! ¡Abra ahí! ¡Abra ahí! ¡Abra ahí! ¡Cállese! 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 ¡No, no, no! ¡Pábrelo! ¡Éganla! ¡Ainbén! ¡Cállese! ¡Hay ganas! ¡Cállese! ¡Etarme del comando! ¡Egárralo! ¡Cállese! ¡Encállese! ¡Die customized! ¡E ... citizen! ¡Qué tan satisfacción! Cabo. Comando. ¿Qué ha pasado? Mira, yo me tengo que ir para la ciudad. ¿Y te tienes que ir para la ciudad? Sí. Yo me casé. ¿Que tú estás casando? Yo tengo a los muchachos. ¿Te quiero a los muchachos? Sí. Me tengo que ir. Lo siento. Me voy a dejar solo aquí. Sí, lo voy a tener que dejar. Yo lo siento. Pero que yo tengo como con mi familia. Hablamos ahí, señor. Cabo, no. No te vayas. No te vayas, Cabo. Yo lo quiero mucho. Hablamos después. Yo también te quiero. Hablamos después. Cabo. 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 Gracias por ver el video.